Bueno, en el acceso a Río Amba estamos viendo las maquinarias que vienen por dicho acceso. Ya ha faltado este tramo, más o menos de 500 metros. Las maquinarias que vienen, vemos mucha maquinaria realmente y muy cerquita de lo que tiene que ver la ruta nacional número 7. Allí vemos el lugar donde ya está la ruta, que hay más o menos unos 100 metros. ¿Le vamos a pedir a Miguel Salute que venga por acá un ratito? Allí le vamos a preguntarle un poco esta situación de que se vive en la localidad. Una cuestión de alegría, de esperanza también que ha dado esta posibilidad. La maquinaria que sigue viniendo, vamos a decirle a Miguel que se ponga acá delante de la cámara y mirarle la sonrisa, ¿no? Después de tanta gestión de andar, de ir, de venir, de papeles. Ahí a Miguel lo vamos a poner ahí, así la gente lo ve, la gente del país, la gente de la provincia. Ahora, lógicamente, yo decía hace un ratito que estamos en tiempo de política y hay mucha gente que dice, sí, lo que pasa es que como hay campaña, empiezan a hacer obras. Bueno, ojalá que la campaña sea en todos los meses, ¿no? Para que se hagan obras. Pero bueno, se ha insistido tanto y hoy es una realidad. Me imagino la satisfacción. Sí, hola, Guilherme, buen día. Sí, la verdad que como vos decís, ¿no? Son obras tan esperadas, tan anheladas que hoy ver las que son realidad nos llena de mucha alegría, ¿no? No solamente el pueblo, sino toda la zona rural, porque vos sabés que esto lo sufría no solo el pueblo, sino también la zona rural cuando había inundación o lo que era el acceso, tanto para sacar la producción, para entrar los médicos, maestros o docentes. Y hoy, bueno, ver que es una realidad nos llena muy de alegría. Pero vos decías por ahí que en épocas electorales, que ojalá que siempre hubiera elecciones, entonces se hacen obras. Bueno, la verdad que no es tan así, porque desde hace muchos años el gobierno de la provincia de Córdoba se viene haciendo presente en Rebamba a través de distintas obras. Hemos tenido obras muy importantes como es el agua potable, el centro de salud, la ampliación del colegio, conseguir el colegio secundario, la refacción del club, Cordón Cuneta, han sido muchísimas las obras que, como siempre digo, sin estar presente por ahí el gobierno o el gobernador, en este caso, en Rebamba, sí ha estado presente a través de las obras, ¿no? Así que, bueno, en este caso es una obra muy especial, ¿no es cierto? Que es como que es lo que se esperaba, más se anhelaba en la zona. Pero realmente la provincia hace muchos años y que viene trabajando, invirtiendo mucho por el bienestar de Rebamba. Yo digo del tiempo de elecciones, pero cuando se hacen las obras en estos pueblos, que tiene más o menos unos 150 habitantes, que tiene 100 votantes, 101 votantes, digo, aquí no le cambia nada, a ningún candidato le cambia el resultado de las elecciones. Entonces las obras se hacen, entonces quieren decir que los funcionarios están preocupados por hacer cosas en nuestra Córdoba. Y a veces también hay que ser agradecido la vida de tener a Julián López, que es de Melo, a Abuso, que es de nuestro sur cordobés, que saben lo que necesita la gente. Y acá, yo no sé cuántas leguas o cuántos kilómetros hay de zona rural que tiene Rebamba. Bueno, Rebamba tiene una zona rural muy grande, que abarca casi 100.000 hectáreas. 100.000 hectáreas. Sí, de norte a sur tenemos casi 53 kilómetros, y de este oeste vamos desde el límite con Curopaligüe al de Gavilán. Son 22 kilómetros aproximadamente. Es muy grande la zona que tiene, Rebamba estaría ubicado al medio. La zona más productiva en granos está al norte de Rebamba, por lo que se puede decir que prácticamente 50.000 hectáreas salen por este acceso. Eso sin contar después el sur, que también ingresan a Rebamba por la balanza pública. Así que el tráfico es muchísimo lo que tenemos acá. Y como vos bien decía, tenemos funcionarios del sur-sur, como se denomina esto, que han trabajado muy mucho para que estas obras sean posibles. Y también la voluntad del gobernador Schiaretti, que siempre ha dicho que piense como piense y viva donde viva, las obras son para todos. Y más que un eslogan, creo que es una realidad, porque como vos bien lo decía, no es la única población chica que vos ves que hay obras de mucho valor. Sin embargo, son obras que se hacen por el bienestar de la gente, y también viendo la parte económica, porque también se está construyendo el acueducto ganadero, que es una obra muy grande, supera los 1.000 millones de pesos, y que va a beneficiar también a más de 20, 25.000 hectáreas, que hasta ahora eran improductivas, por no contar con agua buena para la hacienda. Y eso incide directamente en la producción, que nos va a mover primero beneficiados en el pueblo, en la zona, y después también en el departamento, y por supuesto en la provincia. O sea que son obras objetivas, que son pensadas con criterio, para beneficiar a la gente y también para beneficiar la producción. Le voy a dejar el micrófono, lo voy a transformar más que intendente en un cronista. Pero me va a explicar estos 100 metros que hay aquí, que parecen cosas insólitas, pero que a veces a la gente le parece fácil gestionar, pero hay cosas que hay que gestionar, que hay que hacer papeles. Es increíble que estos 100 metros no se hagan, porque por ahí Vialidad Nacional hay que tener un permiso especial porque está la Ruta 7. ¿Cómo es el tema? Bueno, para los televidentes que nos escuchan, es lamentable que la unión vendría a ser del acceso, que es parte provincial, con la Ruta Nacional número 7, tenemos ese problema que los permisos por ahí son un poco burocráticos, no nos está sucediendo a nosotros, le sucede a Villa Rossi, a la Guizamón también, que estos últimos metros que ustedes están viendo no se ha podido asfaltar porque todavía no se han conseguido los permisos necesarios. Se está trabajando con la gente de Vialidad Provincial a través de Vialidad Nacional para conseguir esos permisos y creemos que en breve va a ser una realidad, ¿no? La verdad que nos resultaría un poco increíble pensar que una obra de esta no se pueda unir a la Ruta 7 por los últimos 100 metros. Bueno, tenemos fe de que se va a llegar a buen puerto, las relaciones con la nación, o sea, no las relaciones, sino para conseguir los permisos y todo el trámite burocrático es un poco más lento que lo que son en la provincia, eso creo que lleva a que todavía no se haya llegado a buen puerto con la unión de lo que es provincia con lo que es nación. Pero bueno, pensamos que si Dios quiere en breve vamos a tener una respuesta de Vialidad Nacional y se vayan a poder unir tanto lo que es este acceso como también el de Villarros y el de Leguizamón, ¿no? Así es. Y bueno, hoy casualmente vinimos aquí, no podemos ver la obra que están instalando, digamos, el asfalto porque, bueno, está frío y me decían que tienen que tener una cierta temperatura para hacerlo. Pero recién estaba filmando ahí el lote de Maí, ¿no? Yo digo, sí, está bueno esto para ustedes, para entrar y salir a la localidad porque son, vuelvo a repetir, 100 habitantes, 150 habitantes, los maestros, pero ¿cuántas zonas productivas que tiene Río Bamba? Cuando me está hablando de 100.000 hectáreas, digamos, ¿no? Sí, sí, ya te digo, no solamente este acceso está pensado para la gente del pueblo que viene muy bien por el tema, como te decía, de médicos o de docentes y profesores, sino también para la salida de todo el norte, que esta es la salida principal, el camino real, por decirlo de una manera, ya que las otras salidas de la Ruta 7 son los accesos de Curapaligüe y el de Gavilán, que no están en condiciones óptimas justamente porque son unas zonas de anegamiento, ¿no? En épocas de sequía se puede transitar bien, pero en épocas de lluvia es un cuello botella. Por eso toda la producción entra y sale por este acceso. Es lo que te decía un poco recién, no más allá del bienestar de la gente, también se piensa en la producción. Está pensado con mucho criterio las obras que se hacen. Creo que es un gobierno que siempre lo dije yo, Schiaretti es contador y yo creo que siempre piensa primero como contador y después como político, porque la mayoría de sus decisiones, de los proyectos que tiene, siempre van apuntados a defender la producción, porque siempre dice que defendiendo la producción lo demás viene solo el arraigo de la gente, ¿no es cierto? Como dice José Larralde, la esperanza da su fior, ustedes tuvieron esperanza de que esto se iba a hacer. Y esto es, lo que estuvimos haciendo hasta ahora es para que la gente del país lo vea, que es lo que es Río Bamba un poquito, tomamos imágenes también, pero también para la gente de nuestra zona. Se imagina la gente de nuestra zona tantos bailes que han hecho, se llenaba el salón del club atlético Río Bamba, ahora con el asfalto me imagino que van a hacer una fiesta toda la fin de semana. Es un chiste que hacía yo por la radio, pero la verdad que nos da una alegría bárbara, porque hubo muchos factores, mucha gente que se sacrificó. Usted lo nombró el otro día a Luis Venedi, puso el ministro de Agricultura y también lo nombró a Venedi, que bregó tanto para hacer esto. Sí, sin duda, don Luis Venedi desde el principio que se creó la comuna estuvo luchando por este tan anhelado acceso y todos sabemos que don Luis tenía una capacidad extraordinaria de gestión. Creo que a don Luis lo que le faltó fue el apoyo por ahí de su partido, porque en su momento, como voy a decir, lo gestionó muchísimo y no tuvo respuesta en aquel tiempo de la nación o de la provincia. Bueno, se vino a dar ahora, nosotros tomamos la aposta después que asumimos nosotros con el mismo pedido de don Luis y creo que lo que nos cambió la diferencia con don Luis ha sido tener un gobierno que escuchaba, un gobierno provincial, federal, que escuchó, que como vos decías recién, tenemos buenos dirigentes aquí en el sur de Córdoba que nos escucharon, se pusieron al hombro este pedido y bueno, lo pelearon, lo gestionaron, tuvimos mala suerte porque haciendo un poquito de historia, en el 2009 este acceso ya había sido adjudicado con la nación, después se cae por el problema de la 125 cuando la nación le cierra las puertas a la provincia. En el 2018 vuelven de vuelta a gestionar este acceso, sale licitada otra empresa que presenta quiebra, o sea que parecía que siempre teníamos algo que no se podía lograr. Este es el tercer intento y bueno, como dice el dicho popular, la tercera es la vencida, creemos que de no suceder nada ya es muy poco lo que falta. Bueno, usted deja sus funciones en diciembre, digo, creo que fue la ley lo suyo, digamos así, yo antes de irme quiero ver el acceso terminado. Bueno, eso dependía muy mucho de muchos factores, como te decía recién, pero sí me pone muy contento, me voy satisfecho, creo que me voy con el deber cumplido, como vos decías, era el mayor anhelo de ver mi pueblo, mi pueblo natal, tanto yo como mi señora que es la que me va a suceder, los dos soñábamos con ver este acceso, así que esto me deja tranquilo, creo que la palabra empeñada que tenía con los vecinos de bregar por conseguir el asfalto, que yo sabía que muchas veces no es decisión de uno o muchas veces de los dirigentes, sino también se tiene que dar una serie de cosas como son economías en este país y un montón de cosas, pero bueno, finalmente se dieron, así que en ese sentido me voy muy contento habiendo podido cumplirlo a los vecinos y dejarle este tan anhelado asfalto. ¿Y estaremos siempre en Río Bamos, como siempre lo hemos hecho también? Seguramente que sí, como vos decías, al fin de año termina mi mandato, empiece una nueva gestión y bueno, seguiremos acompañando para tratar de seguir consiguiendo más obras, más servicios para Río Bamba y que cada vez sea un lugar más lindo para vivir, más habitable.